Las consecuencias son lo que está pasando acá en la vecina ciudad de La Ciaca, y bueno, más que nada, como también para preservar la salud de nuestra vecina, donde hemos reunido con los miembros del gabinete, hemos determinado de generar una medida que tiene que ver, antes que nada, con lo comercial, con lo que empleen los elementos de bioseguridad, y después, bueno, un toque de queda sanitario a partir de este viernes a las cero horas, que va a prevalecer hasta el día domingo, y además todos los días del mes de enero que nos queda por delante, y bueno, después también un trabajo en conjunto con el tema de los miembros de la seguridad, los efectos de evitar la juntada, las fiestas sociales que se llevan a cabo, y bueno, también tener presente de las personas que están llegando de otros lugares, de otras provincias que están llegando a nuestro medio, más que nada por este tiempo, y la verdad, bueno, realmente un trabajo que nos tiene preocupados a todos de cómo implementar a partir de ahora EMAP, porque sabemos que mucha gente de acá de Abrafamo se traerá a la ciudad vecina de la izquierda los efectos con estos objetos de la comercialización, así que bueno, estamos trabajando en ello, y realmente, más que nada, medidas que tienen que ver con que nos ayude a prevenir este tipo de cosas, ¿no? Hoy a las 4 de la tarde nos reunimos con la Intendente de Humahuaca, Karina, con Blas de Laqueaca, y bueno, también vamos a hacer participar a los miembros de la salud, de la seguridad, para ver ahí también el trabajo, no solo pensando en la gente que viene de otros lugares, sino también sabemos que mucha gente de estos municipios están trabajando en las empresas mineras, así que realmente va a ser muy importantísimo eso. La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia